Arturo Romero es Secretario General de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica de Corrientes. En esta semana, con una novedad, con una actividad muy especial, ya la compartimos. Estamos muy contentos porque pudimos cumplir nuevamente con todos nuestros afiliados, a pesar de la situación económica. Estamos cumpliendo en todos los niveles con los hijos de los afiliados porque empezamos a entregar mochila para el nivel inicial, primaria y secundaria. No solamente mochila, sino también con todos los útiles básicos que normalmente piden en las instituciones y le otorgamos nosotros. Así que muy felices de poder cumplir con ello. Este lunes ya empiezan las clases a full. Sí, ya tenemos todo armado, tenemos nueva directora en el jardín, tenemos cifrada de esperanza no solamente en ella, sino en todo el grupo que se conformó. También empezamos con un tercer grado en la primaria, así que las pilas están puestas en eso para poder lograr lo que nos propusimos siempre, que ir avanzando de a poco, pero no quedarnos, sino poder lograr lo que nos propusimos en su momento, que es crear una institución que nos brinde a nosotros los valijas, a los visitadores médicos, la emoción de saber que fuimos pioneros en esto a nivel nacional y eso nos pone realmente muy felices. Pasito a pasito, Arturo. Todos los años van agregando un grado. Sí, gracias a Dios que sí, ahora estamos teniendo, no solamente agregamos un grado, también agregamos una maestra más, tenemos profesores, estamos incorporando, ya sabés que somos pioneros en el tema baile, folclórico, y como te dije, no nos quedamos, seguimos avanzando, que es lo que muchas veces cuesta, pero realmente cuesta, cuesta en el sentido no solamente en lo económico, sino también a veces en las ideas, en las decisiones que hay que tomar dentro de un grupo importante como el que nos manejamos acá, pero gracias a Dios coordinamos todo para poder avanzar. Finalmente te pido un mensaje para los niños que van a empezar este lunes las clases, para los papis o abuelos que los van a traer. Bueno, primero las gracias a los padres que confían en esta institución, que nos brinda a nosotros la posibilidad de incorporar los valores, como siempre hablamos, porque nuestra institución se caracteriza por eso, la incorporación de valores, y a los chicos, por supuesto, los esperamos con todo el amor de siempre, las señas que son súper especiales, que son el motor de esto, igual que las maestras, que para nosotros son las personas que generan que esto siga creciendo, porque nosotros solamente podemos acompañar, pero ellos son los que producen todo esto. ¡Gracias!